Música No, 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 don't fuck with my heart No, 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 don't fuck with my heart I wonder if I take you home Would you stay me in love, baby, in love, baby I wonder if I take you home Would you stay me in love, baby, in love, baby Girl, you know you got me, got me With your pistol shot me, shot me And I'm here helplessly In love and nothing can't stop me You can't stop me once I start it Can't return me once you bought it I'm coming, baby, don't doubt it So let's do your body No, 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 don't fuck with my heart Baby, have some trust and trust it When I come with lust and lust it Cause I bring you that comfort I ain't only here cause I want your Body, I want your mind too Interesting's when I find you And I'm interested in the long haul Come on, girl Yee-haw I wonder if I take you home Would you stay me in love, baby, in love, baby I wonder if I take you home Would you stay me in love, baby, in love, baby No, 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 don't fuck with my heart Girl, you had me once you kissed me My love for you is not iffy I always want you with me I'll play Bobby and you play with me If you smoke, I smoke too That's how much I'm in love with you Crazy is what crazy do Crazy in love, I'm a crazy fool No, 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 don't fuck with my heart Why you so insecure When you got passion and love her You always claiming I'm a cheetah Think I up and go leave ya For another senorita You forgot that I need ya You must have caught amnesia That's why you don't believe her Well, yeah, check it out Don't you worry about it, baby Cause you know you got me my strength, baby Don't you worry about it, baby You know you got me my strength, baby Baby girl, you make me feel You know you make me feel so real I love you more than your sex appeal Cause you're No, 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 don't fuck with my heart No, 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 don't fuck with my heart I wonder if I take you home Would you still be in love, baby In love, baby I wonder if I take you home Don't you still be in love, baby, in love, baby I wonder if I take you around Don't you worry about it, baby, cause you know you got me my strength, baby Don't you worry about it, baby, cause you know you got me my strength, baby también es la propuesta del juego que Alboy hace porque no te olvides que jugamos con tres defensores, jugamos con doble enganche, jugamos con dos delanteros atacamos con cuatro y es la propuesta que tenemos, el rival juega yo creo que hoy fue mérito que nos llegaron, fue mérito de ellos, pero tenemos un techo que está iluminado y bueno, cuando nos llegan tienen que responder, me voy muy feliz pero tenemos y quiero agradecerle, tenemos un monstruo y perdón a los otros chicos que es Cachatiel Rodríguez, realmente me enorgullece tenerlo, me enorgullece tenerlo Bueno Chaca, y como te preparas para el siguiente partido? Y ahora voy a disfrutar voy a disfrutar con los pibes, nos vamos a juntar, nos vamos a comer algo y ya el lunes vamos a ir preparando no sabemos quién es el rival, pero la propuesta de juego nuestra es siempre igual en todos lados así que me voy contento porque a pesar de que algunos dirigentes de Brown hablan mal de mí, los pibes vinieron y me saludaron que al fin y al cabo es lo que uno se lleva uno se lleva el recuerdo, el cariño de los pibes los dirigentes pueden hablar y pueden decir cosas de mí porque les duele que uno haga bien las cosas pero me llevo el cariño de los pibes de Brown que vinieron y me saludaron lo que digan los dirigentes es problema de ellos cada uno habla y dice lo que la mente le da Bueno, Chaca, gracias por estar aquí Bueno, discúlpame que esté así pero me sacaron los remeros muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a la gente de Alboi muchas gracias a los pibes de Brown que vinieron y me demostraron su afecto